Música Ay, hijo de Dios, por la venta de llave del avión Y comprendí, la niña ya destruye la fe Y de ti, en mi pecho la revolución Me produjo a mí la decisión De un amor que sí, mi amor te fue Y de ti, en mi pecho la revolución Me produjo a mí la decisión De un amor que sí, mi amor te fue Pero la experiencia pensé yo De la guerra, de la guerra y del amor Y con mi propuesta pediré En donde bajaré el corazón En donde bajaré el corazón Y de ti, de por última vez Y con mi propuesta pediré En donde bajaré el corazón Y de ti, de por última vez ¡Qué bien el corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!